A continuación, le presentamos un reportaje de Economía. Vinicio Cáceres, gerente general, anunció durante una conferencia de prensa que trabajan en una moneda conmemorativa por el centenario del Quetzal. Sí, efectivamente se está haciendo un trabajo. La idea es poder conmemorar el centenario de la adopción de la unidad monetaria del Quetzal en Guatemala, que esto se conmemora en noviembre del presente año, indicó Cáceres. Además, explicó que podría estar saliendo entre septiembre y noviembre de este año.